Por ejemplo, en Guatemala está la Unidad de Vivienda Popular, Udebipo, que está adscrita al Ministerio de Comunicaciones porque hay más de 300 asentamientos y mucha gente se tuvo que ir por catástrofes naturales o porque son de escasos recursos o porque simplemente no hay una política de vivienda social en Guatemala. Se tienen que ir a vivir a estos asentamientos y han pasado décadas y la gente no tiene certeza jurídica. Los terrenos no están a nombre de ellos, sino que siguen estando a nombre del Estado de Guatemala. Entonces en Udebipo la gente acude para poderlo legalizar y Udebipo parece un espectáculo de magia porque ahí aparecen y desaparecen expedientes, les piden los documentos hasta 15 veces a la gente, los hacen gastar hasta 10 veces en los mismos trámites y la gente no tiene certeza jurídica. Pues yo me puse a fiscalizar Udebipo y con pruebas te puedo decir que he logrado que a gente del asentamiento María Teresa Caballeros en la zona 7, a gente en la zona 18, en la zona 3, les entreguen sus escrituras. Gente que estuvo luchando por 15 años y que no tenían certeza jurídica, hoy la tienen. Eso, eso es en realidad una función esencial del diputado. ¡Gracias!